¿Quieres saber cómo le hace un mago para partir una persona a la mitad? Sin duda fue un gran truco, pero aquí está el verdadero secreto detrás de todo. En este acto, Copperfield no está solo, sino que es asistido por uno de sus ayudantes. Se posicionan de tal manera que juntos parecen ser una sola persona. Todo el secreto está en la mesa de abajo, y el ligero hueco entre las mesas que permite que la hoja de sierra pase fácilmente. El cuerpo de Copperfield está doblado en la mesa, mientras que la parte superior del cuerpo del asistente está escondido en la mesa de abajo. Pero al final, me quito el sombrero ante la gran pieza de ilusionismo y sincronización creada por Copperfield. ¿Quieres saber cómo un mago puede aparecer una paloma en medio del fuego? Mostrando palomas con plumas ardientes. Pero, ¿cómo lo hizo? Echemos un vistazo más de cerca a este truco. Las alas que nos mostró antes de encenderlas están hechas de un tipo especial de papel, conocido como papel flash. El papel flash es muy utilizado por los magos en sus trucos de magia, para criar grandes y rápidos destellos de fuego para ocultar determinados momentos a la audiencia. Entonces, ¿para qué usó Darcy Oak el papel flash? Aprovechando el rápido destello de fuego, Darcy Oak sacó rápidamente las palomas del bolsillo secreto de su mano izquierda. Eso lo podemos ver aquí. Así que no hay magia, solo el rápido impulso del tiempo. Creo que te lo perdiste, ¿no es así? ¿Quieres saber cómo un mago puede ser perforado sin recibir un solo daño? Atravesado por una espada. Primero, los asistentes pusieron a James en la punta de la espada. Poco después, la espada atraviesa su cuerpo, dejando a los espectadores y jueces completamente conmocionados. Los dos ayudantes lo levantaron y estaba ileso. El truco generó un gran... James tenía un dispositivo especial en su espalda, escondido bajo su ropa, y también una pequeña ranura para sostener la espada en ella. Ahora, cuando los asistentes lo colocan en la parte superior, la punta de la espada se oculta en su parte inferior, que luego entra en el agujero del soporte. Esto hace que James se equilibre en el aire. En el mismo momento, una espada falsa aparece a través de su estómago, gracias a un mecanismo que crea la ilusión de una espada que directamente lo atraviesa. ¿No fue impactante? ¿Quieres saber cómo un mago puede vomitar ranas? Truco en el que parece vomitar ranas vivas por la boca. E incluso después de que todos ven que su boca está completamente vacía, sigue produciendo nuevas ranas. Entonces, como hizo un número tan increíble, tuvo que tragarse todas esas ranas. Y las sostiene en el esófago antes de soltarlas. Ahora debes estar preguntándote cómo es posible. Esta actuación se inspiró en un acto anterior del famoso regurgitador de los años 30, Haji Ali. Por lo tanto, se trata de dominar y ganar el control de los músculos del estómago. Y esto es exactamente lo que David practicó durante casi seis meses, antes de sorprendernos a todos con su habilidad sobrehumana. ¿Quieres saber cómo David Copperfield pudo desaparecer la Estatua de la Libertad? La Estatua de la Libertad del fondo del escenario, para luego hacerla reaparecer de nuevo. Todo el truco era una ilusión perfectamente planeada, creada con ángulos de cámara y luces. Para lograr el truco, una pantalla gigante se levantó en el escenario para ocultar la Estatua de la Libertad ante el público. El escenario, junto con todo el público, se movió lentamente hacia la derecha. Y a continuación, el telón de fondo se hizo caer, haciendo así desaparecer la Estatua de la Libertad. La configuración fue entonces movida a su posición original para hacer que la Estatua de la Libertad apareciera de nuevo. Las luces del escenario estaban puestas de tal manera que no se podía adivinar que es exactamente lo que estaba pasando en todo el truco. Además, las fuertes vibraciones de la música distrajeron a la audiencia. ¿Quieres saber el secreto de cómo Michael Jackson hacía su famoso paso de inclinación? ...para desafiar la gravedad. Michael realizó por primera vez la inclinación antigravitatoria para Smooth Criminal, y más tarde le siguieron muchas actuaciones en directo. Este fue el factor wow de Michael Jackson que hizo que su público se volviera loco. La inclinación se realizó usando un tipo especial de zapatos diseñados por dos inventores, exclusivamente para Michael Jackson. Los zapatos tenían una ranura especialmente diseñada en los talones que se conectaba y se fijaba a una clavija en el escenario, lo que permitía a Michael Jackson desplazar su centro de gravedad y hacer el icónico movimiento. De esta manera impresionaba a su público por todo el mundo. ¿Quieres saber cómo hacer este truco de magia para desaparecer líquido en un periódico? ¿Puedes adivinar cuál es el truco aquí? En este número el mago usa una jarra que tiene una jarra más pequeña dentro de ella. La jarra más pequeña tiene un agujero cerca de la boca, que vierte el líquido a la separación entre las dos jarras, y así no permite realmente que el líquido se vierta en el cono del periódico. Al final, el mago finalmente desmenuza el papel y lo entrega al público para asegurarse de que el líquido se ha desvanecido. ¿Quieres saber cómo un mago puede aparecer un pez dorado en un vaso de agua? Mágicamente un pez dorado en un vaso de agua. ¿Te preguntas cómo? Lleguemos al secreto. El misterio está en el pañuelo que usa para cubrir el vaso de agua. Hay un pequeño bolsillo en el pañuelo para guardar el pez dorado. Coloca el bolsillo sobre el vaso y lo abre suavemente para dejar que el pez dorado caiga dentro del agua, y para hacer que la magia suceda. Ahora debes preguntarte, ¿cómo puede el pez mantenerse vivo en el pañuelo sin agua? Aquí hay un detalle interesante. Los peces dorados pueden respirar directamente del aire fuera del agua, siempre y cuando sus branquias permanezcan húmedas. ¿Quieres saber cómo un mago puede quemar una carta y volverla a aparecer intacta? En el que rasgó una carta firmada por Amanda. Entonces quemó los pedazos de la carta para luego recuperar la carta original. Richard obtuvo la firma de Amanda, eran en realidad dos cartas pegadas en una esquina. Si se mira con atención, primero dobló la carta por la mitad, luego la abrió de nuevo y la dobló una vez más por la mitad. Luego rompió la carta en cuatro pedazos, manteniendo la carta original doblada en la esquina superior de la mano izquierda. Con mucho cuidado tomó los pedazos detrás de los dedos de la otra mano y los guardó en el bolsillo de su chaqueta, con el fin de conseguir un encendedor. ¿Quieres saber cómo un mago puede aparecer diferentes líquidos del mismo recipiente? Asó y lo llenó de leche. Obviamente nadie se sorprendió. Sin embargo, cuando cogió los siguientes vasos, las cosas se volvieron un poco más confusas. Matt se las arregló para hacer aparecer zumo de naranja de la nada y continuó produciendo un total de seis vasos de líquidos completamente diferentes, que incluían también agua. La última bebida que sirvió fue limonada. A continuación invitó a los jueces a coger un vaso y probarlo. Todos parecen estar contentos con el sabor, especialmente Simon con su cerveza fría. Por último rompe el envase de cartón para convencer a todos de que no ha hecho ningún truco y que todo ha sido limpio. Cuando cogió cada uno de los seis vasos parecían estar vacíos. Sin embargo, cinco de ellos tenían un polvo de diferente color en el fondo. El único vaso realmente vacío era el que había llenado de agua. Además, en realidad no hemos visto nuestro propio rostro. Hemos visto fotos y reflejos. Desde el año 1948 hasta la fecha, han desaparecido más de 100 aviones comerciales sin haber dejado ningún solo rastro. La Maison Day es conocida como la canción suicida. Más de 100 personas se han suicidado al escuchar esta canción. En la Fórmula 1 los cinturones de seguridad no eran obligatorios hasta el año de 1972, ya que los conductores creían que era mejor salir disparados y morir instantáneamente que sufrir un accidente y quedarse atrapados con el cinturón de seguridad mientras se incendiaban vivos junto con el carro. Hay algo que se llama psicosis posparto y es algo que le da a las mujeres cuando están embarazadas, haciendo alucinar a las madres y haciéndoles creer que su bebé es un demonio. Lamentablemente cerca del 40% de los asesinatos quedan sin resolver. Todas las personas, por lo menos en alguna ocasión, hemos estado rodeados de uno o más psicópatas. Pero simplemente no nos imaginamos quién puede ser. Puede ser tu primo, tu papá, tu amigo, pero nunca vas a tener idea de quién puede ser. Existió un payaso conocido como el payaso de Northampton, que era un payaso que se paraba en las esquinas con un globo en la mano. Su objetivo obviamente era asustar a las personas. Esto sucedía en Inglaterra, en la ciudad de Northampton. Y se cree que de ahí nació la idea de Stephen King para escribir el libro de ESO. Antiguamente los doctores ofrecían mucho dinero por los cadáveres para poder hacer sus estudios científicos. El problema es que muchas personas saqueaban las tumbas e inclusive llegaban a matar a otras personas con tal de obtener el dinero que daban los doctores por los cuerpos. En una encuesta que se le hizo a pilotos comerciales, más del 50% de ellos admitió que se quedó dormido mientras piloteaba un avión. Cuando una persona cae de una altura demasiado alta, muchas personas pueden pensar que su cuerpo explota, pero en realidad no. En realidad su cuerpo rebota y sus órganos internos explotan. Adicionalmente se le rompen prácticamente todos los huesos. Existe una bacteria que destruye y mata el tejido cerebral y tiene un 97% de mortalidad. En el año de 1975, la CIA creó un arma que lanzaba dardos letales. Provocaban ataques cardíacos inminentes, era indoloro y se utilizaba para hacer creer que las personas habían muerto de una forma natural. La deficiencia de vitamina D podría provocar que tengas pensamientos suicidas. Estados Unidos es el país en el que más niños desaparecen diariamente. En promedio desaparecen más de 2,000 niños por día. Tu cerebro hace monstruos imaginarios con tu reflejo cuando pasas más de 10 minutos mirándote al espejo. El riesgo de sufrir un ataque cardíaco incrementa más del 20% los días lunes. Este porcentaje se debe al estrés que las personas tienen por tener que levantarse temprano y además por todo el alcohol que se consumió entre el fin de semana. En China ponen alfiler a los militares en el cuello para hacer que se mantengan atentos y firmes. Cuando estás solo y tienes una sensación de inquietud, esto significa que realmente no estás solo. ¿Sabías que en los años 90 un hombre se hundió en un barco con tres compañeros? Lo terrorífico fue que este hombre quedó atrapado y para poder sobrevivir se comió a sus compañeros. En el fondo del océano existe un cementerio de barcos. Durante la época victoriana era demasiado común que las familias se tomaran fotos con sus parientes que acababan de morir. Esto era para honrar a las personas fallecidas en sus últimos momentos. Cuando la flor de la boca del dragón se seca, adquiere la apariencia de un cráneo humano. Los perfumes fueron creados en principio como una protección ante la peste negra. Durante esta época se creía que los malos olores eran los que esparcían la enfermedad, por lo que las personas rociaban los cuerpos con perfume para poder protegerse. ¿Sabías que la película de Super Mario Bros predijo la desaparición de las torres gemelas? En un momento de la trama, las torres gemelas oscurecen luego de que Luigi pulsa sobre ellas. ¿Sabías que mientras duermes puedes ver a un fantasma en tus sueños? Y de repente te despiertas pensando que solamente fue un sueño. Según expertos paranormales, este es un espíritu real que intenta comunicarse contigo. Pero tu alma rechaza las comunicaciones como una señal de protección y por eso es que te despiertas. Eso explica por qué nunca llegas al final de un sueño. En 1994 un hombre fue arrestado porque llevaba una bata negra y una lanza. La cuestión aquí está en que duró todo el día mirando afuera de un asilo. Y los ancianos se pusieron nerviosos porque decían que parecía el ángel de la muerte. Una gran parte del polvo que respiras en tu casa es piel muerta de todas las personas que han entrado. En el año de 1979 dos personas llegaron a una comisaría de Estados Unidos diciendo que habían sido secuestrados por extraterrestres. Obviamente los policías pensaron que era broma y los dejaron ir a su casa, sin embargo los estuvieron monitoreando. Intervinieron las líneas de sus teléfonos y lo más sorprendente fue que los policías escucharon todas las llamadas y se percataron que no estaban bromeando. Antes las muñecas tenían pelo real humano. Los cuerpos de los escaladores que fallecen en el monte Everest en muchos casos se quedan congelados allí para siempre. Nuestro cerebro cuenta con un instinto llamado ecopaestesia que nos permite detectar cuando alguien nos está mirando. Así que si alguna vez estás solo y sientes que alguien te está observando, es porque alguien te está observando. Si escuchas claramente tu nombre y no viene de ningún sitio, significa que estás en coma. Si te quedas tres días en la absoluta oscuridad, es posible que te quedes ciego. Hace muchos años se empezó a utilizar la promesa con el dedo meñique. Y si llegabas a romper esa promesa, te cortaban el dedo. En la actualidad lo conocemos como Pinky Promise. Los científicos ya confirmaron que hay vida en otros planetas. En el año de 2007 un hombre en Florida se despertó con un gran dolor de cabeza. Su sorpresa fue que en el hospital le dijeron que tenía una bala en la cabeza. Y gracias a esto se dio cuenta que su mujer le disparó mientras dormía. Aún se utilizan huesos carbonizados para refinar y quitar impurezas del color de productos como el azúcar blanca. ¿Sabías que Edward Moore Drake era un inglés que tenía un rostro en la nuca? Según la historia, el rostro le hablaba. Podía reír y llorar. Edward rogaba que se lo removieran, pero nadie se atrevía. Decía que escuchaba susurros demoníacos todas las noches. Y como nadie se atrevió a quitárselo, se suicidó a la edad de 23 años. El bosque Oyabasyu en Rusia es considerado como el bosque más embrujado de todo el mundo. Muchas personas han desaparecido, se dice que hay muchos ovnis y se dice que se escuchan demasiados ruidos como risas y voces. Un certificado de nacimiento es como la factura de un bebé. El juego del ahorcado se basó en un hombre que se ahorcó porque su mujer le decía que no lo amaba. Por eso el juego consiste en que puedes matar a un hombre diciendo palabras incorrectas. Miles de personas fallecen cada año por las letras ilegibles de los doctores en las recetas médicas. ¿Sabías que las risas que pasan en las series de comedia de la televisión fueron grabadas en el año de 1950? Esto significa que básicamente estás escuchando a personas muertas riéndose. Existe un puente en Escocia donde los perros de manera inexplicable se deprimen y se avientan. Es tanto lo que ha ocurrido este suceso que inclusive antes de pasar por ese puente hay una advertencia que te dice que si estás saliendo a pasear con tu perro, por favor le amarres muy bien la correa para que no se suicide. El 90% de las personas que tienen mascotas hablan con ellos e inclusive le inventan voces. Jackie Cooper tenía 8 años cuando protagonizó la película de Skippy. Y debido a que Jackie no pudo provocarse lágrimas para llorar en la escena, el director Norman Tauro alejó al perro de Jackie del set y fingió que le había disparado. Esto causó que Jackie llorara de una forma impresionante. A tal grado que dicha actuación le concedió la nominación a un Oscar. Incubus es un demonio de la edad media que se creía que se sentaba encima de las personas cuando estaban dormidas. Esto actualmente se le conoce como parálisis del sueño, que es cuando estás dormido y sientes que algo se te pone encima y no puedes hablar ni moverte. Cerca de 2000 personas en todo el mundo afirman soñar con una persona constantemente. La descripción de esas 2000 personas es la misma. Lo extraño es que se desconoce el paradero de esta persona y hasta hoy sigue siendo un misterio quién es esa persona. ¿Alguna vez te has puesto a pensar que es demasiado extraño escuchar una voz en tu cabeza? 9 de cada 10 personas sufren el síndrome de la vibración fantasma, que básicamente es cuando sientes que tu celular vibró pero no fue así. Una persona se vuelve más honesta cuando tiene cansancio físico, ya que no se esfuerzan y no piensan mucho en sus respuestas. Por eso el mejor momento para las confesiones son en las conversaciones nocturnas. Las personas son más felices cuando se mantienen ocupadas, ya que al cerebro no le gusta estar ocioso. Cuando te mantienes ocupado, tu cerebro libera dopamina y eso hace que te sientas más feliz. Las personas que saben mentir muy bien son también muy buenas detectando a las personas mentirosas. No percibimos las cosas tal cual como las vemos. Por ejemplo, si leemos un texto demasiado rápido, en realidad no lo estamos leyendo. Interpretamos las palabras porque ya las hemos visto antes. En la primera cita puedes aprender demasiado de una persona con el simple hecho de ver cómo trata a los meseros. Si te vistes de negro, puedes verte más delgado o más delgada, ya que el negro ayuda a reducir visualmente el volumen de tu silueta. Los científicos estiman que el tiempo promedio en el cual una persona tarda para superar una ruptura amorosa importante es entre los 6 meses y los 2 años. Una persona negativa suele tomarse demasiado a pecho o demasiado personal las cosas que no le parecen. Y esto es porque tienen la autoestima demasiado baja, por lo cual las cosas les terminan afectando bastante y por eso es que se las toman tan personales. Una persona agresiva suele ver las bromas bastante simples como una gran amenaza. Las personas extrovertidas tienen una mayor facilidad para ser disciplinadas, ya que en general suelen tener bastantes actividades en su vida y no suelen cerrarse mucho en un entorno. Cuando tomas alcohol, puedes percibir a las personas un 25% más bellas de lo que en realidad son. El alcohol evita que veamos las asimetrías de las personas, por eso una persona podría parecerte más atractiva. Si quieres hacerle saber a una persona que te gusta, mírale los labios. Si te das cuenta para dormir, tienes que fingir que estás dormido, de lo contrario no podrías dormir. Las personas que entienden el sarcasmo, se les hace mucho más fácil leer la mente de las otras personas. Las personas que caminan lento suelen tener un mejor control de sus emociones, son personas más pacientes y más tranquilas. Las personas que caminan muy rápido son personas que suelen estar estresadas, también suelen ser personas que tienen el carácter muy fuerte. Por lo general, los mejores consejos vienen de personas que han pasado por muchos momentos difíciles. Esto obviamente es por la experiencia que tienen. Cuando hay una discusión en pareja, la persona que primero pide perdón, suele ser la persona que más quiere a la otra. Si comes comida picante, tu estado de ánimo podría mejorar hasta un 40%, ya que la comida picante genera endorfinas y serotonina. Esto puede hacer que tengas una sensación de bienestar y también de gastritis. Extrañar a alguien puede provocarte cierto grado de insomnio, ya que ese sentimiento de querer estar con la otra persona puede hacerte sentir impaciente por las noches. Gastar dinero en otras personas te hace sentir un mayor sentimiento de felicidad y de gratitud que si te gastaras ese dinero en ti mismo. Si en algún momento te duermes pensando demasiado en algo, tu mente permanece activa, casi como si estuvieras despierto. Por eso es muy probable que te despiertes con la sensación de que no dormiste y que no descansaste. Tus pupilas se dilatan cuando miras a algo o a alguien que te gusta. El 80% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Mucha gente come sin darse cuenta que en realidad no tienen hambre, solo quieren aliviar su malestar. Cuando alguien se aísla socialmente, en realidad es un daño para su salud. Es tan grave que es muy similar de los daños que tiene una persona cuando fuma. Tomar agua durante una presentación puede ayudarte bastante a reducir la ansiedad. Entre el 60 y el 80% de las decisiones que tomamos todos los días provienen del inconsciente. Debido a que son automáticas, esto hace que no puedas recordar si apagaste la luz o si se cerraste con seguro o si no apagaste los frijoles en la estufa. Cuando una persona está triste o deprimida, suele soñar bastante. Los hombres no son más graciosos que las mujeres. Simplemente bromean sin saber si su actitud le va a gustar a los demás. Si bebes alcohol de forma excesiva, te podrías impedir crear nuevos recuerdos. Por eso es que te cuesta acordarte de muchas cosas cuando vas bebiendo mucho alcohol. Ver caras o formas en las nubes se llama pareidolia. Se demostró que quienes escuchan música desde pequeños y obviamente de forma constante, suelen ser más creativos y cuentan con mejores habilidades de lenguaje. Cuanto más feliz eres, menos horas necesitas para dormir y obviamente con menos tiempo te conformas. Cuando una persona está enojada, se estimula la parte del cerebro que se encarga de la honestidad. Por eso cuando una persona está enojada, puede ser que te diga las verdades. Si te casas con tu mejor amigo o mejor amiga, las probabilidades de divorcio se reducen en un 70%. Una persona luce más atractiva cuando hace algo que realmente le interesa y que le gusta. Mientras más esconden los sentimientos hacia una persona, más probabilidades hay de enamoramiento. Las personas que dicen muchas majaderías o malas palabras suelen ser más leales y más honestas. Las personas con baja autoestima suelen criticar bastante a las demás personas. Las mujeres que tienen muchos amigos hombres, por lo general tienen un buen estado de ánimo.